Fíjese que ayer lunes por la tarde hubo balazos en las inmediaciones del mercado 5 de mayo, luego de que sujetos vestidos de civil fueron señalados por varios locatarios de haber efectuado disparos dentro del mercado a plena luz del día, sin importar que adentro había familias, había niños. Los comerciantes molestos enfrentaron a los tres hombres que supuestamente realizaron las detonaciones, pero ellos corrieron hacia unas patrullas estatales, se subieron y se fueron. ¡Qué cosa tan extraña! Los comerciantes en su vida les lanzaron varios objetos. ¡Oye, ¿por qué disparaste? ¡Oye, que no ves que hay niños! ¡Qué m***** hay niños! ¿Por qué tiraste? ¡No te cuento niños! ¡No te cuento niños! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento niños! ¡No te cuento niños! ¿Por qué no ven? ¡Ese fue y tiró! ¡Ese fue y tiró! ¡Ese fue y tiró! ¡Ahorita lo vamos a subir! ¡Echáganla! ¡Qué raro! O sea, la gente dice que estos, a los que van siguiendo, este de la sudadera y todos los demás, el de la chamarra negra, se subieron a unas patrullas y se fueron. Pero la gente afirmaba que habían disparado, que habían disparado al aire. Justamente por eso la gente los está increpando. Hasta el momento la policía estatal no ha emitido ninguna información sobre lo ocurrido en el mercado 5 de mayo.